Bueno, ahora vámonos directamente con Gaby Solé. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, muy felices de estar con ustedes y aquí cantando el mariachi loco. Sí, bueno, oye, este, bueno, los Oscars y tu tema. Sí, déjame decirte que se me juntó la ropa para planchar porque ayer, bueno, la semana pasada, iba a hablar acerca de las mujeres destacadas con discapacidad, pero ya tenemos todo marzo para hacerlo. Bueno, hubieron varias fechas. Ayer especialmente fue el Día Internacional de las Altas Capacidades, que poco se habla de ello. Es lo que entendemos de las personas sobredotadas y que tienen un desempeño por encima de los demás en varias áreas. Algunas personas que viven con esta condición prefieren no reconocerlo porque, pues, hay discriminación. Empiezan con el inteligentillo, ya sabes, todo lo que se nos ocurre. Y puede haber una connotación negativa o incluso considerarse elitista. O sea, se supone que una de cada diez personas tiene altas capacidades, pero en realidad la superdotación solo se da en dos personas de cada cien. Seguramente tú estás en una de esas, mi querido Lalo. Hazme la buena. La alta capacidad, pues, es tener grandes habilidades cualitativas con un funcionamiento cognitivo o incluso emocional distinto. Lo interesante de este tema, amigos, es que uno pensaría que las personas con altas capacidades, pues, son grandes empresarios o que son muy exitosos en todas las áreas de su vida. Y resulta que no son personas totalmente normales, solo que, pues, tienen una cognición diferente, tienen una forma de ver la vida diferente y incluso también tienen una forma de relacionarse emocionalmente de manera distinta. Es posible que haya un componente genético. Se dice que le damos la inteligencia de nuestras madres. Entonces, pues, bueno. ¿Padres específicamente? Madres más que los padres. Así que estamos a toda madre, por favor, de ganas. Fíjate, casi nadie hace un estudio de coeficiente intelectual para saber cuánto tiene, pero sí, efectivamente, hay muchas personas que tienen altas capacidades y ni siquiera lo saben. Y lo descubren a través del desempeño de sus hijos o de sus hermanos. Y entonces, bueno, ya cuando van a una evaluación, pues, se dan cuenta que ellos también son sobredotados. Pero, bueno, solo quería mencionar esto porque el día de ayer fue este Día Internacional. Y, bueno, pues, hay que tener atención porque también muchas veces requieren de educación especial y requieren de algunas situaciones que, pues, no existen porque hay poco conocimiento acerca de ellos. Pero, bueno, ahora sí vamos a los premios, Oscar, que fueron, la verdad, pues, ahora sí fue un evento buenísimo. Hubo películas maravillosas. ¿Qué tal? O sea, emotivas. Por primera vez que fueron actores, por primera vez que fueron nominados para el Oscar y también por primera vez, bueno, en el último año. Van dos años consecutivos que personas con discapacidad son reconocidas con el Oscar. Pero ahorita les cuento de eso. Pero hay que felicitar sobre todo a Guillermo del Toro con su hermosa película de Pinocchio, que a mí me encanta porque, además de que es una película súper bien hecha, pues, es una alegoría total de un niño con discapacidad. Si nos podemos analizar la historia, pues, es un niño diferente, es un niño que le hace en bullying, es un niño que no aprende, pero tiene hiperactividad. Bueno, hace y deshace y finalmente, pues, comprende que su vida es diferente. Entonces, hay que verla y yo los invito a que la vean desde esta perspectiva de lo difícil también que es para un padre poder integrar a su hijo con discapacidad. Y, bueno, déjenme contarles también que llevamos 95 años con el tema del Oscar y solo seis personas, seis, pues, actores han sido reconocidos a lo largo de estos 95 años. Bueno, no son seis, son siete con el que se reconoció el domingo. Y, pues, equivale más o menos al 2% de los actores que han pasado por esa presea. El primero de las personas con discapacidad fue Harold Russell en 1946, en la película Los mejores años de nuestra vida. Y Harold Russell vivía con una discapacidad motriz. Después tenemos a Anthony Hopkins, que no, mucha gente no lo sabe, pero él tiene síndrome de Asperger y ganó dos Óscares. Una es por el padre y el silencio de los inocentes, que era una excelente película, ¿se acuerdan? Que era bastante tenebrosa. Sí. Después tenemos a Linda Hunt, que ella también ha trabajado en diferentes series. Que una tan pequeña, perdón por mis perritos, me emocionaron. Bueno, pues, ellos ganó la película en Vivimos Peligrosamente en el año 1982. Y luego tenemos a Marley Madeline, que tiene una discapacidad auditiva. Ella ha salido en varias películas, que es la que destacó la del Óscar en Hijos de un Dios Menor. Y Troy Cotsor, que el año pasado ganó en Coda, que fue una película maravillosa. Y también a Michael G. Fox, que ahora, bueno, pues, tiene lamentablemente síndrome de Parkinson. Se le dio un Óscar honorífico. Y este domingo, el cortometraje a la película An Irish Goodbye, está protagonizada por James Martin, que vive con síndrome de Down. Él, pues, no es actor como tal, pero ganó esta presea. Y lo más destacado es que después del día de ganar esta presea, se fue a trabajar normalmente, como lo hace, en un Starbucks, para poder, pues, dar cafecitos y tecitos a toda la gente con gran alegría. Así que vemos que la comunidad con discapacidad está actuando en diferentes escenarios importantes. Y, bueno, sobre todo, la capacidad de poder ser personas con grandes habilidades blandas, con gran sencillez y con gran humanidad. ¿Cómo ves, Lalo? ¡Gracias! ¡Gracias!